Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor, y los campesinos sobre la batalla, para destrozar al fascismo traidor, dejando el arado tirado en la tierra, tomando el fusil para pelear. Marchamos viriles hacia las trenceras, para que en España haya libertad. Somos los campesinos, hoy somos los soldados, adelante, grita nuestros fusiles, grita nuestros arrados, adelante, adelante, adelante.